¡Tres, dos, uno, cuatro! ¡Se llama Getro! Tu nivel no va pa'l metro, no puedes contra mí, en esto yo te dejo retro No te creas príncipe porque eres la princesa y si vas para mi casa yo te voy a dar tu centro Entiendo hermano, puede que yo sea un crío, pero contra ti hermano sabes que no busco un lío Cuando veo tu cara me río, después que veo de lo que dicen los curas de tu aspecto no me confío No me confío, el hombre dice que eres un crío ¿Sabes cómo? Comenzaste tu voz rapeando en YouTube la canción del pollito Pío Yo, 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 yo Como rapero de hambre tú te mueres, que se siente que con esa influencia mejor que tú yo seré Pero eres una mierda, sabes que te mueres Y, compéstate con el ratoncito, pero Con el ratoncito, pero es nuevo y sincero No puedes conmigo, brother, mete más esmero No puedes conmigo, no pongas excusas, pero porque tú comenzaste, pero con flow de cancerbero Con el flow de cancerbero y con ese yo empecé Por lo menos empecé con un buen MC Tú empezaste escuchando pura mierda Así empezaste, ¿qué pasa? Que no te acuerdas Pero te copiaste y te quedaste con el mismo estilo Sé original, brother, tú eres un pupilo ¿Sabes? No lo hago con sigilo Tu madre está llorando Anda, vete, para que me bote el ánima de cocodrilo Mierda, ¿por qué nombras a mi mamá? Que yo sepa que eso en la iglesia es un pecado Y eso está, huevón Y eso está, huevón Tu puta cabeza, mierda, yo la voy a percurar ¿Sabes? Es una dicha Que yo hable de ella Que, ¿sabes? Que yo te mando a las estrellas No habrá dos mal Eso es real Y anda, vete, que te quemo Esto es Pompeya Esto es Pompeya Y tú me quemaste Pero ¿por qué no me explicas? ¿Por qué mierda tú quedaste? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué hago filosofía? Ya perdiste el torneo Cambié la monotonía ¡Tiempo! ¡Tiempo! Hoy tu hermano vengo al sueño de petición Hace cuatro años tú eras maricón Y te volviste cristiano Solo porque entraste en una maldita etapa de negación En eso sabes un juego No puedes conmigo, brother Tú pareces memo ¿Y sabes qué? Tú comenzaste con los teletubbies Tú eres el chato de empezar de brincar A no ser doobidum La hueco bidumi Mi bro destaca Y con tu madre hueco bidumi Triqui, triqui, traca, traca ¡Aaah! No eres una taca No eres una taca Y aun que a ti no te destaca Sabes, en esto te gano Y a ti yo te derrito Y dices eso Pero mi maldito lo tenía un chiquito No te lo encontraba No te lo buscaba Ni con lucha lo miraba Y tú eres un amigo Entiende, hermano Traigo líricas bellas ¿Quieres competir, hermano? Eso lo sabe ella Es que tengo una pica tan grande Que le metí un pingazo en la cabeza Y la dejé mirando estrellas Mirando estrellas Y tú eres consulense Hablas de mujeres en esto que te creces Sabes que en esto te decreces Y tú en las noches te conocen como Lini y Lani y Lituciense Obviamente tú eres una mierda Sabes que mal fue el suficiente Pero tú en las noches eres tan puta Te conocen como Ramona La pica chiquita y peruca Sabes que se gano Y esto suena real Te hablas de eso Y tú ahora tocándole La puerta al negro terocal Al negro sarapal Y al negro abismal Que te ha reventado tantas veces Que tú no encuentras muy mal Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo